Un día más aquí en Tele Asturias, absolutamente en directo. Ya sabes que para hablar conmigo tienes que marcar el 806-4998-80. 8-0-6-4-9-9-8-8-0. Hoy en este jueves tan especial que tenemos aquí en Asturias que parece que ha salido el diluvio universal. Lloviendo a tope, pero no hay ningún tipo de problema porque puede ser que estemos todos juntos y que podamos solucionar esos problemas que ahora mismo tú tienes. A ver si este fin de semana vienen un poquito mejor para que podamos todos utilizar esas grandes costas que tenemos aquí en Asturias, podamos darnos unos paseitos, yo en mi caso por la playa de San Lorenzo y vosotros pues por todas las costas asturianas. Las personas que estáis en el interior ya sabéis que podemos salir un poco, que es un gran premio, una gran sucesión poder tener esa situación de poder salir. Hola, muy buenos días, soy Alejandra Martín, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, tenemos un problema con la recepción de la llamada, vamos a esperar un poquito, a ver si escuchamos la llamada. Mientras tanto comentaros que bueno, que es la primera llamada que entra en plató, pero que tú puedes ser la segunda persona, que es muy sencillo, solamente tienes que marcar el 8-0-6-4-9-9-8-8-0-80 y entras rápidamente aquí en plató. Hola, muy buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿con quién hablo? Soy Arias. Arias, ¿qué tal estás, cariño? Perdona los problemas que tenemos, pero a veces en directo ya sabes lo que pasa. ¿Cuántos años tienes, Arias? Tengo 54. ¿Y estado civil, cariño? Casada. ¿Y qué quieres preguntarme, cielo? A ver, siempre puedes mirar la economía y el amor. Vale. Vamos a hacer una pregunta. Mira, yo cuando tiro las cartas siempre hago consultas, siempre estereotipadas en el mismo caso. Voy a hacerte una consulta a nivel de economía y si no hay otra llamada, te vuelvo a hacer otra tirada para que sepas todo lo que hay a nivel del amor, ¿vale? Y si no, como vamos muy rápido, puedes volver a marcar y rápidamente entrar. ¿Miramos primero el amor, cielo? Vale. Venga. Vamos a ver Arias de 54 años en el amor. Cuando tú quieras, princesa, me dices que paré. Ya. Recogemos cartas. Y vamos para allá. ¿Tienes unas situaciones de estancadas de alguien que esperas que te llame o que esperas que venga, verdad, cielo? Sí, que llame. A ver, tenemos una realidad. Dicen que tú ahora mismo tienes una dualidad, una relación sentimental en la que tienes, pero es la persona por la que esperas. ¿Es así? Sí. Hay una carta muy importante. Dicen que esta persona tenéis muchísimos sentimientos, tenéis una situación estancada. Yo te comento, siempre te voy a decir la verdad de lo que hay en tus cartas. No hay ningún tipo de problema, pero sobre todo no son sentencias. Puedes cambiarlas tú, pero lo más importante que tenemos es saber la realidad. Hay un amor diferente de lo que es tu pareja, ¿verdad, cielo? Sí. Dicen que ahora mismo la situación la tienes con un estancamiento, estás esperando que esta situación se mueva y va a haber un contacto contigo. Tienes una carta, que tienes la carta del juicio, que significa que hay una llamada o una apuesta en comunicación. Esta relación se paró hace un tiempo. Dicen que, bueno, que la otra persona también ahora mismo tiene un compromiso. Lo sabes, ¿verdad? No. Bueno, ahora mismo tiene un compromiso o tiene una situación de estancamiento. Dicen que el sentimiento es real contigo, pero también te marcan que a nivel de esta situación en la que tú ahora mismo has tenido, él se paró. Quizás porque no habéis tomado las decisiones o quizás porque, bueno, las situaciones eran complicadas. Dicen que tú ahora mismo tampoco te puedes replantear la situación de separación o divorcio, ¿verdad, cielo? No. Hay una carta que dicen que él tiene un sentimiento para que no sufras, no es un compromiso real. Tengo la carta de la luna boca abajo. Él puede tontear o puede intentar superar la situación contigo, pero todavía le marcan sentimientos. Si tú ahora mismo esta persona puede volver a tu vida, sí. ¿Puede haber una llamada? Sí. ¿Puede haber un encuentro? Sí. Pero luego tienes cartas muy importantes. En este momento actual tú no te planteas la separación con tu marido, cielo. No. Dicen que ahora mismo la situación está muy parada, que verdaderamente ves que sería una cuestión económica muy dura. Que también tendrías una situación de replanteamiento muy mala si dejas esta relación sentimental que ahora mismo tienes. Tú solamente para que no te reconozca nadie me puedes contestar sí o no, nada más. Que yo soy la que hablo, para eso estoy aquí. Y el planteamiento que tienes. Hay una carta de enamoramiento. Dicen que en un momento dado esta relación vuelve a tu vida. Pero tendrás que tomar decisiones porque lo que esta persona tampoco hace es el estar esperando eternamente con la situación que tú tienes. Dicen que con esta persona ya has tenido algo en el pasado, ¿verdad? Llegan muchos años conociéndonos. Dicen que nunca habéis llegado a tomar las decisiones necesarias por el tema en el que tú estás. Sí. Y este chico tiene muchos sentimientos por ti. A veces dicen que le trae una carta muy importante que es la carta de la situación de la bajada. Es decir, tienes una leve depresión o tienes una leve depresión con esta situación. Después hace siempre acciones, sobre todo de evitar un poquito el tema de estar tanto tiempo contigo, de evitar ahora mismo estar intentando estar ahí porque dicen que hay un sufrimiento. Pero luego sois personas como las gomas, que se tiran y se llegan. Porque sí que vas a tener otra vez un encuentro real con esta persona. La llamada la tienes. Y es que tengo que viajar. Sí, tienes el viaje aquí. Es instantáneo, ¿eh? De dos semanas en adelante. Sí. Es en Semana Santa, ¿no? Te marcan dos semanas en adelante. Te dicen que ahora mismo la situación está ahí, que os vais a volver a encontrar. Y aquí tenéis un encuentro. Siempre entre vosotros se marca la carta del diablo. ¿Qué es la carta del diablo en este caso? Porque puede ser muchas cosas. En este caso tan concreto del tuyo, siempre es el mantener esa situación tan importante, pues como a la espera. Pero cielo, esto no acaba, ¿eh? No acaba. No, pero yo no sé. Creo que voy a terminar ya. Por el momento tienes la situación de que no acaba. Dicen que tú eres la persona que tiene que decidir. No tomas las decisiones ahora mismo de abandono. Porque tampoco ves la implicación completa de esta persona. Es que siempre tenéis... No, es que lo que quiero decirte es que no, que creo que voy a dejar de... ¿Tu marido? O a tu marido. No, a tu marido no, ¿eh? A mi marido no, al otro. Hombre, yo te digo que no. Las cartas ahora mismo, las cartas que te marcan, es una situación que él te va a llamar o vais a tener un acuerdo. Aquí tienes una carta muy importante que te dicen que en un momento pues la situación sale. Esto va a ser un amor que tú vivas, pero siempre es un amor en oculto. Si yo ahora mismo te veo alguna posibilidad de que tú dejes a tu marido, es un no. Dicen que te has replanteado la situación, que sabes que ahora mismo sería tener una situación económica bastante parada, que dejarías atrás tu familia y sería un no. Pero en el recuerdo nunca la vas a dejar a esta persona. Y de volver a hablar con él o de volver a verlo o de volver a hacer cosas con él, tampoco. No tienes una carta de que lo dejes definitivamente. Si vas a tener un futuro sentimental en el que tú te divorcies y estés con esta persona, te dicen las cartas que no. Pero el sentimiento siempre va a estar y te sale además un sentimiento paralelo. Es decir, estás viviendo con tu marido una situación en la que tienes que vivir o en la que tienes que convivir, pero luego tu imaginación siempre vuela a esta persona. ¿Qué es lo que puedes hacer? Si intentas rehacer la relación con tu marido, intentar parar este sentimiento, pero no puedes. No puedes, llevas años así, no puedes. Vamos a recoger las cartas y vamos a mirar el tema de la economía. Pero, cielo, también te voy a decir una cosa. El replantamiento que tienes con este hombre podrás intentar, sobre todo, desviarte. Hacer cosas en un momento dado que, bueno, que están ahí paradas. Hacer cosas que en un momento dado puedas volver a reiniciar. Pero olvidarlo para siempre, no. Lo que pasa es que si no quieres sufrir tendrás que dejarlo un poquito para el tema de, bueno, de estar ahí. Vamos a ver con el tema económico. 54 años, Aries, cuando tú quieras me dices que pare. Ya. Recogemos las cartas, cariño. Hombre, de todas maneras, también te voy a decir una cosa para que estés tranquila. La otra persona no viene por hacer maldad. Sencillamente habéis tenido un encuentro y os habéis enamorado. Pero no es que tenga maldad. Has tenido problemas económicos últimamente. Hay cosas que no se firman en tu casa, que no vayan hacia adelante, ¿verdad? Sí, hay cosas que estoy sobando una firma, pero se rasa mucho. Esta firma te dicen que está parada. ¿Tienes la carta de la luna o una situación? ¿En algún momento habéis movido algún tipo de negocio, cielo? No, es más que nada es eso, que yo he presentado algo para que se pudiera llevar adelante y estoy esperando contestar. Vale, ¿pero de un tipo de negocio? Negocio no, es un libro. Un libro, vale. Tú tienes una carta muy importante, pero es algo que se marcan en las cartas como negocio porque es algo que será tuyo autodidacta. Es decir, se te ve con la carta del mago que será una situación. Hay una carta importante, tenemos la carta de la luna. Cuando estas cartas o estos proyectos que tú ahora mismo tenías salen en una situación de estancamiento, dicen que ahora mismo la carta te marcan con eso, con una firma de papeles que tendrías que hacer. Por el momento la situación la tienes parada, pero si te dicen que a futuro hay una carta, lo que pasa que todavía te pueden marcar más de ocho meses, tienes la carta del renacimiento, la carta de la firma y la carta de ir hacia adelante. Una buena situación. Esto la vas a sacar hacia adelante, pero no ahora. Te marcan que además estás como un poquito parada en todos los temas económicos, te dicen que bueno, que anteriormente habéis tenido más ingresos o menos gastos y que ahora mismo siempre tienes miedo. Tienes miedo a que tu situación también cambie. Por eso también no tomas cortas en el tema de también sentimental. Todo se basa... Perdona, Alejandra, eso de los ocho meses, es que ahora hace ocho meses que lo he enviado. ¿Hace ocho meses que qué? Que lo he enviado. Claro. Pues tienes todavía una situación de un poquito de espera. Ahí te marcan mucho los ocho meses. Dicen que ahora mismo esa situación está estancada, pero también te dicen que va hacia adelante. No cuentes con ello todavía para el tema de la economía, de subirla, pero sí que tienes una carta de que será aprobado o una carta de que te lleguen a dar algo para la publicación o que te lleguen a dar algo. Tú ahí se te ve como un poquito desesperada, porque tienes la carta de la emperatriz. Siempre ha sido una persona que ha manejado un poquito más de dinero y la economía te dicen que ahora mismo la tienes estancada. Lo bueno y positivo que tienes ahora mismo, Aries, es que las cosas te van a ir hacia adelante un poquito mejor. Económicamente tienes situaciones paradas, pero bueno, lo que más te veo es el tema del amor. De la familia la tienes bien. Dicen que tienes algún tipo de problema también en el tema de la espalda o el tema de las piernas, ¿verdad? Sí, bueno, estoy operada otras veces. De la espalda, ¿no? Sí. Dicen que ahí tienes que tener muchísimo cuidado y también hay un consejo que yo también te voy a dar. Dicen que eres un poquito burra muchas veces, porque dicen que sabes que no tienes que hacer cosas, que te ha dicho el médico, que te ha dado un prospecto, una carta, que te ha dicho algo estupendo, y tú no le haces ni caso. Sí, es que si yo no lo hago, es que aquí lo divorcé. Pero vamos a ver, cariño, si tienes ya tres operaciones, ¿qué es lo que te comentan las cartas? Te están advirtiendo, y esto es una advertencia. Dicen, cielo, tómatelo con mucha calma, porque te marcan mucho el tema de ahí, y además te puede bajar un poco de la ciática para la parte de la pierna. ¿Te ha bajado ya? Sí, bueno, me han dado cuidado por eso. ¿El qué? Que me han dado cuidado por eso. ¿Ves? Porque no podía andar. Y no te parece que tienes que tomarte un poquito de situaciones de lo que te están comentando, tienes la carta del diablo, eres muy cabezona, o sea, o también te quieres ser muy independiente y no te estás dando cuenta de que realmente tienes una situación en la que te la tienes que plantear como algo que tienes que tener ahí, cielo mío. Ya. Tómatelo con calma, porque ahí te puede dar un pinzamiento, ya te están advirtiendo, es decir, no hagas esos pesos, no hagas esas cosas extras, ni hagas tal, porque tres operaciones de espalda a cielo no es una tontería, ¿eh? Vale. Con 54 años eres una niña para tener tres operaciones de espalda. Ya. Tómatelo con calma, ¿vale? Y sobre todo, anímate un poco, que bueno, sentimentalmente todavía tienes que darte cuenta de que por lo menos tu casa la tienes hecha o la tienes rehecha. ¿Vale? Un besito enorme, princesa. Muchísimas gracias por entrar en directo conmigo. Gracias. Hasta luego. Continuamos en este directo. Sabes que tienes que marcar ese 806-4998-80 que vas a entrar en directo totalmente conmigo, que me llamo Alejandra Martín, y que a veces me decís, pero Alejandra, ¿estás en directo ahora mismo en Asturias? Estoy en Asturias. Hoy es jueves y tenemos un día horroroso, horroroso en Asturias, pero que bueno, que sabemos también que esa temperatura lo que nos va a dar es la posibilidad de tener ese gran verde, esos paisajes tan estupendos que tenemos y que todos nosotros los asturianos disfrutamos. Espero que también, yo siempre digo que en verano se encuentra con todas las personas aquí ahora mismo de España que quieren tener una buena temperatura. Ya sabéis que este fin de semana esperamos que esas lluvias amainen, pero que ahora mismo estamos en este programa en directo de Tarot. Que sabéis que me llamo Alejandra Martín y que estoy aquí en de las Asturias con vosotros en este gran programa El Destino de la Vida. Hemos empezado hace muy poquito de tiempo. Es muy fácil entrar en directo conmigo. Solamente tienes que marcar el 806-499880 y algo que te quiero comentar. Tú puedes hacerme cualquier tipo de preguntas. Recordaros siempre, que es algo muy habitual en mí, que siempre que comento o que siempre que empiezo todos los programas de Tarot, os comento. Las cartas del Tarot nadie os pueden decir que son algo que os firme en sentencia, pero si os dais cuenta como esta amiga que acaba de entrar con nosotros, ¿cómo os va dando esas puntualizaciones tan exactas? Esta amiga pues en este momento dirá Alejandra no me conoce absolutamente de nada y me ha dicho hasta lo de las operaciones en la espalda. Todo puede salir. Si tú quieres tener esa consulta en privado conmigo porque ahora mismo no quieras entrar en antena o porque sencillamente dices, bueno, yo no quiero que nadie me pueda escuchar, puedes marcar el número de teléfono que tienes a la izquierda de esta pantalla, que es un número de teléfono móvil. En ese número de teléfono te van a dar una cita previa conmigo y vas a poder tener una cita presencial en Asturias, en Gijón. En el número de teléfono 600408139. Ya se ves que ahí en esa consulta vamos a poder discernir todas las cosas que ahora mismo tienes, pero que ahora estamos en este directo. Y que es el momento de que tú marques ese número de teléfono también comentarte hasta ahora que nosotras formamos un gran equipo. Alejandra Martín tiene un equipo especializado formado por cuatro compañeras más que somos las que siempre os cogemos vuestro teléfono. No son gabinetes centrales, sino que conmigo trabajan cuatro personas muy importantes que me, bueno, os pongo a relatar. Una de ellas se llama Iria Pazos, una meiga gallega. Si queréis probar con una persona de esas tierras, ya sabéis que Iria Pazos se encuentra también en el 806-499880. Ella es una persona especialista y además con una cultura ancestral. Así que también podéis probarla. Alguien muy importante también es Marga Durán, una gran madrileña. Vais a ir notando todos los acentos que tenemos porque cada uno de nosotros somos de un punto diferente. Marga Durán os va a dar en el ki de la cuestión. Una persona excelente, tarotista, vidente y con una intuición algo alucinante. Laura Mascaro, una persona que se encuentra en el País Vasco que vosotros vais a tener pues esa... Los teléfonos se desvían automáticamente que nadie se vaya a asustar pensando, bueno, tengo que llamar a Madrid, no. Tú solamente tienes que marcar el 806-499880 y él automáticamente ya te desvía. Laura Mascaro se encuentra en el País Vasco, una persona con un acento que siempre vais a ver como es una... Bueno, pues una persona que se encuentra allí, que es alguien que está muy ducho en todas estas situaciones y alguien muy especial. Y Mariola Lucas, alguien que se encuentra en la Comunidad Valenciana, que también está ahora mismo en ese gabinete y que también pues tiene el don de la mediunidad y el don de que siempre ha visto desde pequeña cosas a su alrededor. Nosotros hemos estado muchas veces juntas y se mueven hasta las cortinas. Así que es el momento de que marques el 806-499880 y que te vas a poder poner en contacto con todas nosotras. Alejandra Martín, Iria Pazos, Marga Durán, Laura Mascaro y Mariola Lucas. Todas estamos ahí. Así que solamente tienes que apuntar ese número de teléfono, ponerlo ahí en un imán en la nevera y cuando tú automáticamente tengas una duda y digas bueno, yo no quiero ir a ver a Alejandra porque verdaderamente tenemos ahora mismo solamente una pequeña consulta. 806-499880. Hola, muy buenos días. Soy Alejandra Martín. ¿Con quién hablo? Hola, soy otra vez a Arias. ¡Ay, qué bien! Y qué rápido es entrar, ¿eh? Sí, mira, que te quería preguntar por la salud de mi marido. Vale. Te puedo decir, yo te comento, a la hora de la salud te puedo decir cosas de salud pero no hago diagnósticos médicos, ¿vale? Vale. Porque eso sería en planteamiento de médicos especializados. Yo te puedo hablar un poquito pero siempre que no meterme en camisas once varas, ¿vale? Venga, dime el horóscopo de tu marido, cielo. A 10. ¿Y qué años tiene? 55. Vale. Vamos a ver. Cuando tú quieras, por favor, cielo, me dices que pare. Ya. Recojo cartas. Lleva mucho tiempo con una enfermedad, ¿verdad, cielo? Es que no va al médico. Eso es por lo demás. Bueno, pues todavía no va a ir. O sea, ya te lo digo radicalmente. Dicen que tiene una situación en la que tú notas verdaderamente que algo pasa en su cuerpo. Te marcan la carta que hace mucho tiempo ya. Está como muy cansado, está como muy débil y tiene problemas también de circulación, ¿no sabes? Sí. Además es como que se fatiga y se cansa. Sí. La carta que ahora mismo tienes es una situación en la que te encuentras con una persona, bueno, dos aries juntos, no me puedo imaginar la que montáis en casa cuando uno quiere una cosa y otra otra porque a cabezón te gana él todavía. Pero bueno, tú también eres un poco, ¿eh? Ah, yo me callo ya. Dos aries cabezones, vamos, ¿para qué quieres más? Bueno, te dicen que por el momento hay una carta muy buena para ti. No es algo grave, no es algo terminal, no es algo que te vaya a ser una cuestión verdaderamente muy importante, pero tenemos una carta muy mala. Seguimos con la situación en la que no queremos ir al médico. Hay una vez que me comentó un amigo mío que era médico que me decía, hay gente que no va al médico por lo que podamos decir. ¿Tu marido es igual? Exactamente. Exactamente. Tienes una carta que dicen, nada más abrir la carta tienes la carta del diablo con la carta del médico boca abajo. Aquí tenemos estas dos cartas que dicen, yo no voy porque me va a decir que tengo algo. Sí. Y tu marido es así. Te marcan en las cartas que ahora mismo la situación tiene problemas de circulación, problemas de cansancio, tendría que además bajar peso o llevar una dieta especial y te dicen que ahora mismo él pasa de todo. Además es una persona que dice que si le tiene que pasar algo ya le pasará, muy cabezón en todos los aspectos y va a tener también problemas de circulación y te dicen que en todas las situaciones en las que tiene. Te marcan también algún tipo de problemas que a veces tenga de dolor de riñones, ¿es así? Sí, sí, es que vamos, lo estás clavando todo. Gracias. Es que incluso lo que él dice, que si me tiene que pasar, que me pase. Pero es que, a ver, yo te comento, no me conocéis todavía, soy asturiana, pero llevo mucho tiempo trabajando en Madrid y en todas las televisiones nacionales. ¿Tú eres de Asturias? Yo sí. Bueno, pues me llamo Alejandra, estaba trabajando antes en televisiones nacionales, pero he decidido volver a casa. Entonces, bueno, soy real. Ya estás dándote cuenta que soy real, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy en su hijo viviendo. Bueno, pues hay una carta muy especial. La carta que nada más nos abre esta carta, nos dicen que tu marido no quiere ir por ese tema. Bien, nos hablan de dolores lumbares, pero recuerda lo que yo te digo. Yo te puedo ayudar, pero no puedo decirte un diagnóstico. Entonces te voy diciendo cosas, pero siempre tienes que acudir al médico, ¿vale? Porque las cartas te van diciendo y es real lo que te están diciendo, pero acude al médico. Acudir al médico, no. Vas a tener que cogerlo de la oreja, vas a tener que llevarlo, y dicen, si me tiene que pasar algo, algo me pasará. Pero esto es una cabezonería muy grande, porque verdaderamente a veces tenemos un pequeño problema, que con un diagnóstico precoz, y sobre todo con un tratamiento, se puede tener algo claro, y te dicen ahora mismo que no. Dolores lumbares. Se nos pone en la parte de atrás del dolor lumbar. Y después, además, también es un mal paciente. Es un mal... Porque el quejar se queja, ¿eh? Entonces ahora mismo te dicen que es una persona que en este momento a ti te vuelve la cabeza loca, tú le dices, vete al médico, él no quiere ir, y es una situación así. Por el momento lo que tiene es controlable, ¿eh? Porque tenemos una carta muy buena de principio que nos dicen que la situación es controlable, pero sí que tiene, y además no te dicen que son una cosa nada más, sino que las cartas se van posicionando en ambientes diferentes. Por el principio, dolores lumbares, mala circulación, problemas ahora mismo que tiene, y puede llegar incluso a tener flevitis. Tienes que tener una carta en la que él te diga que ahora mismo no quiere mirarse, pero yo creo que a esta persona se le llegan a hinchar los tobillos, ¿eh? No sé, es que ¿cómo los tiene tan delgados? Pues tienes que mirar eso, todo el tema, y acudir al médico. Si lo vas a poder lograr hoy mismo, no. Pero las cartas son sentencias siempre no. ¿Qué puedes hacer? Cambiarlo. Tienes que cogerle, ponerle una soga y llevarlo detrás de ti, porque si no es imposible. O sea, no quiere ir por lo que le puedan decir. Y la carta que ahora mismo... Es que no, es que no quiere ir. Es que no, es que dice que cuando se vea muy malo, pues irá. Bueno, tú sabes que eso no es una situación muy positiva. Cuando te veas muy malo, mira, cuando en este caso no hay ningún tipo de enfermedad grave, te lo comento, pero sabes muchas veces que las enfermedades que muchas veces tenemos, cuando verdaderamente las que cogemos a tiempo, se convierten en nada. Incluso las enfermedades tan gordas que no nos gusta decir las palabras, cuando lo tenemos, pues automáticamente vamos a un médico, nos ponen ese tratamiento y automáticamente no tengamos nada. Pero cuando nosotros esperamos, puede ser que en un momento dado ya tengas de todo. No es lo mismo que no te funcione bien un riñón, que de repente cuando vayas ya te harán que quitar cielo. Cabezones a tope, hijo. No, no, es que no soy capaz de llevarlo. Es que no soy capaz, no, no. Pues el dolor lumbar, además es que no tienes ninguna carta ahora mismo de que mejore en nada, porque sencillamente todo lo que tiene, no te dice que tiene una cosa que verdaderamente sea grave, pero todo lo que tiene, pequeñas cosas ahora mismo, se le convierten en una situación bastante importante. Y luego te dicen que es muy cabezón, cabezón para todo, y que no tiene razón en absoluto de lo que hace. El dolor lumbar es el que más me preocupa, porque le va a dar un pinzamiento que sí va a ir al médico. Igual lo tienes que ir. Sí, ya lo ha dado, ya lo ha dado, pero no, no, no ha ido. Ha estado que no se podía ni mover y no ha ido. Cariño, pues entonces tendremos que llevar la ambulancia a casa, lleva al médico a casa, porque aquí el pinzamiento te dicen que es un aviso, ¿vale? Pero va a haber otro. Es que digo yo, puede ser procurado por la bebida. ¿Cómo? ¿Puede ser eso todo por la bebida? Sí, claro. Tú tienes una carta, ya te dije que tenías una enfermedad desde hace muchísimo tiempo. Él tiene la enfermedad, tiene una dependencia desde hace por lo menos unos 12, 13 años, ¿verdad? Mucho más. Te dicen que está tocado en todas las situaciones, y eso, el dolor que tiene en la parte de atrás, le va a dar muchísimos problemas, porque el pinzamiento que tiene, te dicen que además, te dije que desde el principio hay una cuestión de circulación, te dicen que no come bien, no rige bien las cosas, y cuando te dé, te den todo. Pero es que el problema de esta persona no se da cuenta de que, mientras que esté bien, está bien, pero que cuando luego si le puede dar algo malo de circulación, que ya sabes lo que pueden ser, problemas de tal, el problema es para la familia. Es decir, no ir al médico a mí muchas veces, es una opinión personal, no una opinión de las cartas, me parece, que son posiciones egoístas, porque luego tú cargas con la otra situación, si le pasa algo. Y nada, y esta persona por el momento es un no rotundo, porque además dicen que él tiene la carta ahí ahora mismo, de que te lo tiene todo tocado, y también te marcan un poquito del hígado. Sí, no sé, yo de verdad lo sé que tiene, porque tiene la cara un poquito amarilla a veces. Pues tiene, mira, fíjate todo lo que te sale en las cartas, si no me conocías, mira lo que te sale en las cartas. Tienes el hígado también, y el hígado te dicen ahora mismo que la situación, bueno, o sea, no te puedo decir otra cosa, que vayas al médico, porque todo va en aumento. No tiene ahora mismo cosas, en las que son definiciones de cosas gravísimas, pero está tocado por todas partes. Entonces, si vas al médico, pues tendrá que decir, lo primero que él tampoco quiere ir, es porque, bueno, pues le van a echar una bronca, le van a decir que deje de beber, que coma bien, que lleve una vida normal, y eso no quiere. Estos días de semana, Santa, ¿tú crees que como vamos a viajar allí a su pueblo, tú crees que lo llevará bien? ¿Lo de viajar a su pueblo? Sí. Bueno, te dicen en la carta que lo llevará bien, pero, a ver, es que además luego... Con los pesos. Sí. Y tenéis que tener mucho cuidado, ya sabes lo que te dicen, el tema de conducir, va a conducir él, ¿verdad? Igual sí. Pues es mejor que conduzca otro, ¿tú no tienes carne de conducir? No, yo no. ¿Y no tienes a nadie que vaya contigo? Igual viene mi hijo, es que no estoy segura todavía. Bueno, ahora mismo tienes la situación parada, pero yo creo que lo más importante que ahora mismo puedes tener, es la historia en la que esta persona dejará... Es que yo lo veo que, te lo digo como lo veo, pero con muchísimo tacto, yo veo que el problema que tiene es continuo, no es decir que beba un poquito, sino que él ya se levanta con un grado de alcohol ya siempre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, aunque dos días no beba, ya tiene una intoxicación etílica, entonces en cualquier momento esto es un peligro para caminar. Tienes que llevarlo al médico, fíjalo mío, llévalo al médico, aunque sea un cabezón, tú también vas a ser cabezona, peleate con él. Venga, un beso, cariño, un beso enorme. Continuamos en directo, ya sabes que estoy aquí en Tele Asturias, que el día de hoy está horroroso, pero que también es un día en el que nos podemos conocer, que ya ves que hemos tenido una amiga que ha vuelto a entrar, que le ha gustado la consulta y que dice, bueno, pues no te conocí Alejandra, estás realmente en Asturias, estoy realmente aquí en Asturias. Ya sabes que puedes ir a verme a mi consulta de Gijón, que lo tienes aquí en el teléfono, que es el 600408139, y que hay una persona, un chico que te va a recoger la llamada, porque yo no puedo recoger las llamadas siempre en ese número de teléfono móvil, porque estoy trabajando con las personas, estoy haciendo esas citas, pero que él cariñosamente te va a decir sobre todo qué horarios tienes libre para venir a verme, o también si estás fuera de Asturias y quieres tener una consulta telefónica conmigo, con una cita previa, también en este número de teléfono lo vas a poder encontrar. Algo muy importante, tienes un problema hasta mañana, dices, bueno, hoy me he quedado aquí, no sé lo que verdaderamente estoy haciendo, porque hoy hacía mal tiempo, y bueno, me voy a quedar en casa, estoy viendo a esta chica morena, que es la primera vez quizás que me veas en televisiones, pero que siempre he estado que llevo muchísimo tiempo, me habéis visto en otras televisiones muchísimo más grandes, y que siempre estoy aquí con vosotros, y ahora luego os continúo comentando el tema de mi gabinete, pero ahora tenemos la siguiente llamada. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, cariño, ¿con quién hablo? Con Leo. Hola, Leo. ¿Cuántos años tienes? 59. ¿Estado civil, princesa? Casada. ¿Y qué quieres preguntarme? ¿Cómo me irá este año? Vale. Vamos a ver cómo te va a ir este año, y vamos a recoger cartitas, y vamos a ver cómo le va a ir a Leo de 59 años. Movemos cartas, cielo, cuando tú quieras me dices que pare. Ya. Bueno, hay una situación de unas conversaciones que tienes que hablar con la familia, ¿eh? ¿Me oyes, Leo? Sí. Las tienes paradas. ¿Sabes lo que es? No. Bueno, pues te dicen que hay una carta que además tienes un buen pronóstico a nivel general. Tú tienes la carta del sol con la carta de la justicia. Dicen que ahora mismo en situaciones económicas estás bastante estable, ¿verdad? Sí, sí. Dicen que hay una carta que te marca la carta del sol, que inclusive has ayudado a hijos o a parientes que tú ahora mismo tengas. Eres una persona que eres generosa con el dinero, ¿verdad? Sí, sí. Te marcan una carta muy importante. Dicen que para este año tienes un corte excepcional. Tienes la carta de la continuidad emocional, la carta de que ahora mismo sigues en pareja sin ningún tipo de problema, solamente que ves un poquito como frío a veces a tu marido. Te gustaría que hiciera otro tipo de cosas que no hace. Ya. ¿Eh? ¿Es así? Bueno. Tienes una carta perfecta, ¿eh? Te digo que con esta persona continuáis. Tienes la carta del sol. Es decir, habéis tenido muchas veces algunas cosas que te gustaría dominarlo un poquito más o que hiciera otra cosa, pero con esta persona te marca la continuación, ¿eh? Tú tienes una carta que te dice en continuación total. ¿Tienes dos hijos, cielo? No, tengo más. Ah, ¿te salen dos? ¿Cuántos tienes? Cinco. ¡Uh! Mira a ver qué tal van. Bueno, te dicen que algunos bien, otros te marcan un poquito más distanciados. Te dicen que ahora mismo hay uno que te preocupa muchísimo más, uno que es un poquito más joven, un chico, porque tiene una situación ahora mismo de estancamiento. ¿Cuál es? Bueno, tenía, la verdad. Ahora, afortunadamente, ya arrancó. Esta persona te dicen que esa situación de estancamiento tiene la carta del mundo, pero ha estado parado, ¿eh? Ha estado parado. Hay otra persona que te dicen que ahora mismo tú estás ayudando a todos, manejando a todos, y los tienes bastante estables, ¿eh? ¿Tienes una hija casada? Sí. Dicen que esta persona está como muy allegada hacia ti, pero te marcan con una carta muy buena, la carta de la emperatriz. Tiene una situación económica de estabilidad, o una situación con el marido muy estable, ¿verdad? Precisamente no. ¿Esta mujer es la que te marcan aquí? ¿Tienes otra chica? Hombre, tengo otra chica pero soltera, pero esta hija está separada, o sea que... No, pues la casada, ¿la otra está separada o está esta casada? Tengo una soltera y una casada, la separada, vamos, una casada que está separada. Pues esta chica vuelve a rehacerse en relación sentimental, ¿tiene parejita ahora? No tengo ni idea. Pues tiene la relación sentimental rehecha, tú, a ver, la veis como separada, pero a mí me dicen que está ilusionada, y que es una persona que ahora mismo tiene una estabilidad, o que está buscando una estabilidad, te marcan un cambio importante en ella, pero yo te digo que esta persona tiene parejita o la tienen puertas, ¿eh? Bueno, bueno. Esta persona es una de las que tú has sufrido más por ella, por una situación sentimental o por algo que tú has tenido, pero te marcan ahora mismo una carta de que esta chica tiene una carta buenísima. ¿Es independiente económicamente, cielo? Sí. Porque te dicen que tiene la carta de la emperatriz, que ella es independiente, y que ahora mismo empieza una relación sentimental. En la relación que tuvo del pasado, te marcan la carta de la torre, muchos follones, con su exmarido, con su expareja, ¿eh? Pero ella recupera, si estás preocupada por esta chica, vuelve a rehacer su vida y vuelve a convivir con otra persona, ¿eh? No, ahora estoy tranquila, gracias a Dios. Ella marchó de una situación del pasado peor, ahora mismo lleva la carta de la estrella, y es una chica que además es muy luchadora, tiene muchos... ¿Qué signo del zodíaco es esta niña? Nació en enero, el 4. Una Aries. Una Capricornio. Esta persona, te dicen que es muy cabezona, muy intuitiva, y que va hacia adelante, tiene una carta muy buena. Este año tendrás las noticias que te han dicho anteriormente de esta persona, porque te marcan mucho la situación. Por el resto de las cartas, ahora mismo, te dicen que te vas a plantear un viaje, un movimiento. Tienes una carta que te dicen que tu marido aporta economía a casa, te marcan una carta importante, dicen que vosotros habéis estado en el pasado, pero habéis ahorrado bastante, tenéis propiedad, es decir, tienes piso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te marcan una carta muy buena, dicen que te saldrán situaciones ahora mismo como más a futuro, como más improvisadas. Hay unas cartas o unos papeles que vas a firmar este año, te marcan celebraciones, y ahora va a haber un nacimiento en cuestión de un año y medio o dos en tu familia. Sí, están en ello, sí. Están en ello. Te dicen que esa situación la han tenido un poquito parada, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé si han tenido que acudir a médicos o la situación ha estado un poquito estancada, pero te dicen que va a haber un nacimiento de aquí a un año y medio o dos años que será con muchísima celebración. Esto es de otra persona y te marcan todavía la niña. Bueno, es que aquí tienes tanta información porque tienes tanta familia. Hay otra persona que tienes ahí que también te dicen que se vuelvan parejar este año, que es otra, sí, hay otra pareja para ti este año, o sea, para ti no, para uno de tus hijos. Dicen que es con la carta de la fuerza, nacimiento que vendrá, celebraciones también que vienes, y te marcan una carta que dicen que tú nunca estás sola, que siempre estás acompañada de todas las situaciones en las que tienes, porque tienes la carta de que estás todo el día con un jolgorio. No, no, sola no. No, aburrir no me aburro. No te creas, no, no, que va. Cada vez vienen más. Sí, sí, y además tienes un nacimiento muy pronto, ¿eh? Bueno, año y medio, un año, yo siempre pongo una fecha un poquito más larga para que nunca tengas tal. Puede ser anterior a un año, un año y medio, como mucho, pero tienes una carta de nacimiento de alguien que es muy esperado. Y el hijo ese que decías que estaba estancado, que ya... Vamos a ver, como no tengo llamada ahora mismo, si me quieres, me dices el nombre de él y vamos directamente a él, ¿vale? Te digo el signo. Sí, sí, claro, signo, no me hace falta los nombres. ¿También un leo? Un leo, sí, hay muchos leos. ¿Qué años tiene este chico? Veinticinco. Y soltero todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Pues vamos a hacer una tirada solamente para este chico, ¿vale? A ver. Venga. Vamos a mirar en este leo. Colocamos las cartas. Y vamos a ver, Leo de 25 años, el hijo de Leo de 59, ¿cómo va a estar en el estado general? Cuando tú quieras, me dices que te lo recojo cartas con este Leo. Muy bien, ya. Venga. Tiene un colgado muy grande encima todavía de la situación que tuvo a parada. Dijo que rechinaba mucho en él mismo, ¿eh? Porque no entendía. Es una persona que además te dicen que es muy generoso, pero muy cabezón y que siempre quiere ser el que tiene la razón, ¿eh? Ya. ¿A que sí? Sí, sí, tiene carácter, sí. Te dicen que es una persona que no entendía esta situación de estancamiento, ahora se ha movido un poco, pero bueno, ha estado estancado, ¿eh? Sí, 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 pero ahora... Tiene una carta del colgado, ha estado estancado. Dicen que tiene mucha fuerza, que lucha mucho contra la situación ahora mismo del futuro y tiene una parejita ahí ya en puerta, ¿eh? ¿Ya tiene chica? Sí. Bueno, pues fenomenal. Tiene una carta que te dicen que es una persona que tiene muchísima fuerza, que se le estancó un poquito la vida que tenía, que no lo remedia en absoluto. Es más, es pesado muchas veces con el tema de que quiero más, quiero más, quiero ser el tema, pero lo consigue gracias a esta situación. Es muy tenaz, ¿eh? Sí, sí. Te marca muy tenaz. Y hay una chica que ya o la tiene ya o también te viene en puertas. Este año debe de entrar el amor, la cigüeña y todo en tu casa arrepentidamente, porque, hija mía, tiene una carta que te marca la emperatriz aquí. Además es una chica con estudios, te marca que puede tener una situación personal bastante importante, puede ser una diplomatura, una licenciatura. Dicen que ahora mismo es una situación en que esta persona que no lo lleva a conocer todavía, pero tiene una pareja de estabilidad. Y ahora mismo ya te marcan una carta de seguir adelante, ¿eh? Él se sintió muy solo con una partida de una relación sentimental del pasado, ¿lo sabes? Sí, sí. Sí, lo pasó mal. Dicen que ahí tuvo una depresión o algo muy especial en lo que él también, como también es cabezón y no entiende las cosas, pues también te marcan eso. Pero cielo, ahora mismo a futuro ya lleva la continuación de todo, laboral, económica, de pareja y de todo. Ese estancamiento ya sale, pero cuando él está estancado, a toda la casa os pone boca arriba, ¿eh? Porque es, ¡puf! Cabezón. Ya, pero afortunadamente está mejor. Mucho. Y además también te dicen que en el pasado dio problemas de tristeza por la relación que rompió. Sí, sí, sí. Pero ahora ya también se encauza también la relación sentimental. Va bien, ¿eh? Lo que pasa es que también tienes una carta muy importante. Se juzga demasiado a sí mismo. Como él se ve tan bien, no entiende por qué no le dan las oportunidades, ¿eh? Pero bueno, ahí sigue. Generoso es, pero cabezón también. También, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, princesa. Un besito enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Continuamos en este directo. Estamos aquí en Tele Asturias. Os recuerdo que estamos en Tele Asturias en un total y riguroso directo. Que me llamo Alejandra Martín. Que estoy encantada de estar con todos vosotros y que me conozcáis, porque este programa tan maravilloso ha empezado esta semana. Ha empezado esta semana porque se llama El Destino de la Vida, porque yo también soy profesora de tarot y de quiromancia. Me encantan esas líneas que tenéis siempre en las manos. Esas líneas son las que definen tu destino. Pero que aquí también puedes tener esa consulta tan espectacular y maravillosa porque la tenemos absolutamente en directo. En otras veces me has visto en unas cadenas muchísimo más grandes y dices, bueno, igual ahora mismo no puedo hablar con Alejandra porque hay muchísima gente. Pues ahora es el momento. Es el momento de marcar ese número de teléfono que tienes aquí. El 806-4081-806-499880. Yo quiero que ahora mismo lo apuntes. Porque si precisamente tú en este momento no quieres tener una cita conmigo o no quieres entrar en plató, puedes hacerme esa pregunta en cualquier otro momento porque vas directamente conmigo y con cuatro compañeras más. No es gabinete general. 806-499880. Hola, muy buenos días. Soy Alejandra Martín. ¿Qué tal estás? Buenos días. Hola, cielo. ¿Con quién hablo? Con Piscis. ¿Cuántos años tienes, cariño? 58. ¿Estado civil? Viudo. ¿Viudo? Sí. Muy bien. ¿Qué querías preguntarme, príncipe? Pues échame un poquitín en general. Venga. Si haces el favor. ¿Quieres que haga alguna cuestión que te preocupe más? ¿Economía, dinero, trabajo? Bueno, sí. Me preocupa un poco la economía, pero yo intento más... A ver, lo que vea, lo que me pueda salir. Venga, te vamos a mirar aquí a nivel general. Cuando tú quieras, me dices que pare. Para. Recojo cartas. ¿Tienes una relación estancada con alguna persona ahora mismo, cielo? No. Porque dicen que ahora mismo te marca como que este año empiezas una relación personal. ¿Te has planteado tener una relación otra vez? No. Hombre, gustaría algo, pero no. Pues tienes una carta que te dicen que... Tú has preguntado en general y yo te digo. Hay una carta que te dicen que no haces muchos movimientos para encontrar otra vez una relación personal, pero que en el fondo también tienes una controversia. Por un lado te apetece, por otro lado no te apetece mucho. Pero aquí tienes una carta que te marca que en este año, en el año 2014, llega una mujer a tu vida. Sí. Sí. Mira por dónde. Te marcan que es una carta que te dicen que sería automáticamente una relación personal. Te dicen que ahora mismo la situación la tienes de estancamiento, pero que sobre todo te hables. ¿Cuánto hace que estás viudo? Ocho años. Pues hijo, yo no sé por qué no has empezado un poquito antes la relación, porque te marcan aquí una relación personal. Dicen que en estos momentos tienes a tu alrededor mucha fuerza, que ahora mismo tienes una relación o que tienes un trabajo, pero que también estás cansado de esta situación, porque te ve un parón laboral, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué estás con ese parón, cielo? Porque yo en trabajo, yo soy jubilado. Eres jubilado, estás recibiendo dinero, pero tienes la jubilación, ¿verdad? Sí. Dicen que de esa situación estás positivo, dicen que en un momento dado has tenido como algún tipo de recorte, o te querían hacer algún tipo de recorte económico. ¿Has tenido algo? No, no, no. Pues tenían como algún tipo o alguna situación. Dicen que esto lo llevas hacia adelante, que económicamente tienes esa situación ahora mismo de entrar. Te marcan que además económicamente estás pasando por algunos gastos extras, pero el dinero te sigue entrando de la misma manera. Tienes ese parón que tienes en el ámbito laboral, pero sigues trayendo dinero. De todas maneras, tu forma todavía es como que no has pasado a la jubilación total, ¿no? Estás como prejubilado, ¿verdad? No, 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 soy pensionista. Ya eres pensionista. Porque la carta que ahora mismo tienen, te dicen que a nivel económico la situación está bastante positiva. Hay una carta que dicen que tendrás un viaje o que te plantearás un viaje de algún tipo. Tuviste una carta de enfermedad en el pasado, ¿eh? ¿Tuviste algún tipo de problema de enfermedad, cielo? No. Porque tienes aquí la carta de la torre, como de algún tipo de problemas de espalda o de piernas. Sí, 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 eso sí. Dicen que ahora mismo estás un poquito más recuperado, que te cuidas un poquito mejor, pero en el pasado nos dio bastante la lata lo que es la espalda y las piernas, ¿eh? Sí. Ahora mismo lo que te hablan mucho es de una persona que ya debes de tener a tu alrededor, que se ha fijado en ti, y te dicen que llegarás en este año a tener una relación personal. Te marca que económicamente vas un poquito más hacia adelante, y te dicen que además la carta que más te proyecta este año es la carta del amor. Aunque tú verdaderamente no te lo plantees, nos sale una relación sentimental para ti. Dicen que es alguien que conoces de casualidad, pero que ella ya te ha visto en alguna de las situaciones. Dicen que tú no te replanteas todavía una situación así, pero que verdaderamente está. Tu mujer se ve ahora mismo la persona que ha fallecido con una enfermedad un poquito larga, ¿verdad? ¿Con una enfermedad? Un poquito larga en el pasado. Sí. Dicen que esta persona te dejó como muy hundido en ciertos aspectos, que te has quedado ahí como muy parado, y sobre todo ahora mismo tienes notificaciones importantes. Una mujer que llega a tu vida y que será ella la persona que intente salir contigo. Dicen que ahora mismo estás como saliendo un poquito más, pero tampoco eres como de mucho salir. La carta que te marcan ahora mismo es futuro sentimental de estabilidad. Vuelves a tener pareja. En el sistema económico te regularás un poquito más, porque la carta que tienes ahí es como de un pequeño, o puede ser que en vez de recorte hubieras tenido un gasto extra, pero te marca como... Tengo unos gastos, sí. Te dicen que ahora mismo esos gastos los llevarás hacia adelante con una situación bastante positiva, y cara a unos cuatro, cinco meses, seis, como mucho, habrá aquí una carta que te llegarán a hacer una carta positiva. Tienes una recogida de dinero, puede ser con el tema de hacienda, ¿te tendrán que devolver hacienda? No sé. Porque tienes una recogida de dinero, una cantidad, ¿eh? Sí, tienes cartas muy buenas, ¿eh? Te dicen sobre todo relación sentimental. No te cierres ante la relación sentimental, porque será ella... No, 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 es que últimamente no usé algo que hace nada. Es que tuve algunos problemas y tal, y no... Sí, tienes aquí... Y a mí me gustaba una chavala, pero era mucho más joven que yo. No, no te hablan de persona del pasado, ¿eh? Te hablan de persona del futuro. Y será la persona... Ella no te dicen que sea una persona que ya hayas conocido, sino que sea una persona nueva. Es una persona que más o menos es de tu edad, puede ser tres o cuatro años, un poquito más joven que tú, pero además ella será la persona que tú, aunque no lo pienses, ella se acercará un poquito más hacia ti. Cuando tú veas a una mujer que se intenta acercar un poquito más hacia ti, pues intenta darle un poquito de tal, porque será una persona digna de tener compañía, ¿eh? Tienes cartas muy buenas. Sobre todo cuídate un poquito lo que es la parte del estómago, ¿eh? ¿Tienes algún antipotardor? No, 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 últimamente no tengo nada de nada, ¿ves? Vale, cuídate un poco con ahí porque no sale una cosa, ya me lo contarás. El tema de la espalda también, ¿eh? Porque te marcan ahí. Pero cartas tienes muy buenas y sobre todo la economía las solucionas, pero lo más importante es una mujer que llega a tu vida, príncipe. Ya, 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 vale, gracias. Mucha suerte. Te ha ido de la economía, voy a salir, ¿eh? Sí, no te preocupes que tienes la carta. Tú tranquilo que en ocho meses o así tendrás la situación. Tú vete cortando ahora, ¿eh? Sí, sí. No vayas de eso, pero mira a ver la declaración de Hacienda, a ver si te sale con devolución, que sería una buena situación, ¿eh? Vale. Mira a ver que el borrador ya está, ¿vale? Muy bien. Un beso, cariño. Hasta luego, cielo. Hasta luego. Chao. Continuamos en este programa. Ya sabes que tienes que marcar ese 806-4998-80. Comentarte que algo muy especial. Somos cinco las personas que trabajamos en ese gabinete y que siempre vamos a estar en un contacto directo con todos vosotros. Ya sabes que automáticamente Alejandra Martín os va a recoger ese número de teléfono. Pero que también no es un gabinete central en el que podáis tener llamadas con personas que vosotros no conozcáis en absoluto. Ese 806, para aquí, que me voy para los lados contrarios, 806-4998-80. Es un número de teléfono que tú ya tienes que tener apuntado ahora mismo en ese imán de la televisión porque te va a poner en contacto conmigo, con Iria Pazos, con Marga Durán, con Laura Máscaró y que estamos todas ahí. Bueno, hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Hola, guapísima. ¿Con quién hablo? Con Scorpio. Una Scorpio. ¿De dónde eres, cariño? De Quinto Viedo. De Oviedo, de aquí, ¿eh? Donde estás en los platos de Telasturias. Sí, quería que mirases un hijo hacia mí. ¿Qué sentimientos tienes? Vale, pues mira, cielo, me tienes que decir qué años tienes tú, princesa. 68. Vale, y tu niño, ¿qué horóscopo tiene? Capricornio 37. Está casado. Quiero que pienses solamente en esta persona y vamos a ver qué es lo que nos comentan las cartas. Piensa, en Capricornio 37, los sentimientos que tiene por Scorpio. Vamos a mover las cartas. Cuando tú quieras, por favor, me dices que pare. Ya. Recogemos cartas, princesa. Uf, has tenido diferencias con este hijo, ¿eh, cariño? Sí. Tienes ahora mis... A ver, es muy bueno las cartas porque también a veces te dicen soluciones. Yo te voy a ser sincera, en este momento tienes la carta de los enamorados boca abajo. Hay diferencias entre vosotros. A ti te gustaría mantener una conversación con él y que se arreglarán las cosas, pero estáis un poquito como en un porcospín, ¿verdad, cielo? Sí, ahora no hay comunicación. Te marcan que en estos momentos... Y ya estáis un poquito. Muchas gracias. Salve. Gracias por ver el video.